Chipiona, tu ciudad. Calles vacías, silencio. Seguro que jamás la habías visto así. Parece dormida, pero no lo está. Nuestra gente está más despierta que nunca, más concienciada que nunca. Ahora observa de cerca. Se está curando, recuperando, y todo gracias a ti. Por eso este aplauso va por todos vosotros. Por los que velan por nuestra seguridad. Por los que nos salvan la vida. Por los que se quedan en casa. Por aquellos a los que no les faltan detalles. Por los que no pierden la esperanza. Por los que siguen al pie del cañón a pesar de todo. Estamos haciendo un esfuerzo titánico para que todos podamos seguir adelante. Será difícil, pero con el apoyo de todos, lo haremos mucho más fácil. Volveremos a salir. Volveremos a abrazarnos, a besarnos. Volveremos a estar juntos. Volveremos, pero con más fuerza que nunca. De momento, tú eres la vacuna. Quédate en casa. Volveremos, pero con más fuerza que nunca. Quédate en casa. Volveremos a la presión. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa.